ok buenos días chicos esperemos que estén teniendo unos felices días de estar en resguardo también vamos a comenzar con tu tío hace de Taekwondo por favor pon atención, tú ya sabes como se hace así que necesito que pongas toda tu atención y lo hagas bien ¿está bien? empezamos ¡Challiot! Taekwong, saludo a Yamashirika vamos a comenzar con el calentamiento ya sabes que se empieza de arriba hacia abajo, primero tu cabeza vamos a contar bien después tus hombros, después tu mano una mano arriba y abajo, 10 veces levantamos las rodillas hasta arriba, 10 veces damos los calones 10 veces brindando 10 veces abriendo y cerrando 10 veces sale un pie adelante y muerta 10 veces igual brindando en un pie 10 veces brindando por el otro 10 veces sabes que ese sería el calentamiento vamos a seguir trotando 5 minutos puedes trotar en línea o puedes trotar alrededor de algo ¿sale? después de esos 5 minutos de trote ¿sale? que te tienen que llevar el cronómetro tu papá o tu mamá vamos a hacer tu calentamiento un poquito más fuerte ¿sale? vamos a comenzar con 25 lagartijas te vas a poner en posición de lagartijas y te vas a agachar a la altura de los costados o de las costillas te vas a poner tus manitas y vas a empezar haciendo 25 lagartijas ¿sale? 1, 2, 3, 4 después de que termines 25 vas a seguir con sentadillas manos a la nuca, abre tus piernas a la altura de tus hombros y vas a hacer 25 1, 2, 3, 4, 5 después de terminar 25 vas a hacer 15 bulpis ¿sale? los bulpis son la lagartija y brincas arriba empezamos la lagartija 1, abajo, arriba ese sería un bulpi 2, arriba después de que hagas 15 vamos a hacer abdominales ok, vamos a hacer 25 abdominales ¿sale? vamos a empezar 1, 2, 3, 4 terminando vas a volver a empezar toda la serie que empezaremos con lagartijas después con sentadillas el número 3 es bulpis y el número 4 es abdominales ¿sale? eso vas a hacerlo dos veces y el sería tu calentamiento ahora vas a hacer tu estiramiento ¿sale? vas a flexionar tu rodilla hacia un lado vas a hacerlo 30 segundos después vas a tirar con la bola del pie 30 segundos después con el empeine 30 segundos después te pones en posición de ramita y vas a 30 segundos al igual vas a repetir todos los ejercicios hacia el otro lado ¿sale? después de todo eso vas a practicar tus pasos de combate ¿sale? algunos ya hemos estado viendo tus pasos de combate así que vas a practicarlos al aire ¿sale? recuerda que preparo uno me hago para atrás freno el golpe y pego después con el otro golpe ¿sale? tú puedes explicarle a tu papá o a tu mamá que te ayuden ¿sale? para que se te haga un poquito más fácil ¿quedó claro? después de practicar todo eso vas a practicar en la pared patada del empeine al estómago ¿sale? vas a agarrar de la pared y vas a ponerte de la dita y vas a hacer 10 patadas con una pierna y 10 patadas con la otra terminando eso vas a hacer 5 series de cada una 5 con una y 5 con la otra que en total serían 50 flexiones o 50 patadas después vamos a avanzar y vamos a hacerlo en el aire y vas a hacer 4 flexiones ¿sale? terminando la cadera 1, 2, 3, 4 ahora voy con la otra pierna 1, 2, 3, 4 después voy con la otra pierna 1, 2, 3, 4 vas a hacerlo 4 veces hacia adelante 4 veces hacia atrás y terminando vas a repetirlo 5 veces ¿sale? y bueno eso sería todo por parte de nosotros carácter de realizar bien tus ejercicios bien tu carácter bien tu estiramiento porque si no te puedes lesionar sería todo muchas gracias que tengan bonita tarde buen día ¿sale? hasta luego nos vemos gracias salió taekwondo saludos camisán y dame salió